Cuidado con el chanqui man, money 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 man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenace el libre mercado. Póngale el ojo, tenga cuidado, póngale el ojo, tenga cuidado, póngale el ojo, tenga mucho cuidado. Póngale el ojo, tenga cuidado, póngale el ojo, tenga cuidado, póngale el ojo, tenga cuidado. Bueno, estamos de vuelta desde nuestra América. Estamos con el compañero Ernesto del Frente de Estudiantes Revolucionarios. Ernesto, ¿qué tal, cómo te va? Hola compañero, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, Ernesto, ¿cómo está la relación de la educación argentina? ¿Aquí no se está encubierta? ¿Qué nos está pasando? Bueno, es interesante, es interesante ver cómo se está dando el proceso, porque como decías vos, en comparación con Colombia, Chile, los compañeros que vengan del exterior ven casi un paraíso en la Universidad de Buenos Aires, ven un paraíso en el modelo estudiantil, el modelo educativo argentino. Para empezar es interesante comprender que los planes neoliberales, los planes del capitalismo en Argentina, de ajuste educativo, no es que no se pudieron implementar por incapacidad de ellos, sino que no se pueden implementar por una correlación de fuerza. El momento estudiantil argentino, acordémonos que es el que construye la reforma universitaria, el manifiesto liminar en 1918, que se expande por toda América Latina. Entonces, Argentina termina siendo una de las últimas trincheras de la educación pública. Eso no quiere decir que estemos exentos de los intentos privatizadores constantemente de los diferentes gobiernos. El proceso en los últimos años más agudo fue cuando el gobierno de la Alianza quisieron arancelar a la Universidad de Buenos Aires, que mismo las organizaciones de derecha tuvieron que salir a repudiarlo. Pero el proceso que se está viviendo hoy, particularmente, nosotros vemos que se encamina a elitizar la educación terciaria. ¿Qué quiere decir terciarios, universidades? Que cada vez menos sectores populares puedan ingresar ahí. ¿Para qué? Para deslegitimarla, para achicarla, para que cada vez hagan técnicos al servicio de los capitalistas más dóciles, y empezar a erradicar la posibilidad de una universidad popular o una universidad de más? Ese es el proceso que se está viviendo y hay muchas herramientas en las cuales, tanto este gobierno como los gobiernos anteriores, se están dando. Pero es interesante ver eso. Entonces, hoy en día en la universidad y en los terciarios ingresan cada vez menos los hijos los laburan. Ese es el proceso que se está viviendo hoy. Sin embargo, el gobierno subvenciona universidades privadas. Sí, exacto. No solamente universidades privadas, colegios secundarios privados. Recordemos que una de las banderas que tiene este gobierno, que es un debate interesante, es la descentralización educativa. En el cual te vienen a plantear que, bueno, que haya una universidad nacional en el zona oeste de Buenos Aires, es algo progresivo, porque los pibes de zona oeste, hijos de laburantes, no pueden venir a la capital. Nosotros decimos, sí, claramente tiene que haber una universidad en el oeste, el problema es que no puede en destrimento la Universidad de Buenos Aires. No puede ser una universidad que tenga un presupuesto autónomo del Estado Nacional, no puede ser una universidad cuyos planes de estudio estén manejados por los intendentes. O sea, es una universidad que se descentraliza totalmente. Se descentraliza a nivel educativo, o sea, a nivel de planes de estudios, y se descentraliza a nivel financiero. Entonces, el gobierno viene a plantear hoy en día, bueno, esta descentralización es algo progresivo. Bueno, nosotros queremos rediscutir todo esto, queremos rediscutir lo que es la ley, queremos salir a plantear un debate profundo sobre esto, porque nos parece bastante complicado, nos parece bastante complejo. Sí, y el proceso de subvención a los colegios privados se está dando de forma, una cuestión bastante abultada. Fíjate lo que charlábamos hace un ratito, el tema de los colegios secundarios en Capital Federal, en el cual se están cerrando cursos de grado, por la cantidad de cupos que tienen los pibes, cada vez menor, se dejan docentes en la calle, se dejan a los estudiantes, se los corre a la educación privada, y en vez de invertir, en vez de aumentar, en proporción a la inflación, esto es interesante verlo, porque uno dice, el gobierno aumenta, sí, pero no es en proporción a la inflación. Uno va al supermercado y sabe que la inflación no es de 2, 3% por año, como plantea Moreno, sino es una inflación un poco mayor, arriba de los 20 puntos. Entonces, el gobierno no está aumentando los presupuestos, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Macri, pero en el gobierno de Macri por ahí es más, se puede decir, más bestia, más descarado, más despiadado, no importa todo. Aunque convengamos que también salió a la luz que hubo escuchas ilegales contra un centro estudiante de la UBA. Exactamente, contra los compañeros de ingeniería, el centro estudiante de ingeniería. Sí, pero esto fue lo último, que estuvo muy de la mano con el tema del proyecto de las escuchas que hizo la gendarmería. Pero previamente, recordemos que el proceso de judicialización de los estudiantes no es de ahora. Recordemos nosotros, por ejemplo, nuestro frente, nace en el CBC de Merlo. Y por la lucha del proceso del CBC de Merlo, que fue bastante profunda, interesante, hubo 10 compañeros procesados por... ¿Y qué se estaba reclamando ahí? Contanos un poco, para los que no conocen la historia. Bueno, es interesante porque tiene que ver con el tema de la descentralización universitaria. Se cerraba el CBC de Merlo, un CBC de la Universidad de Buenos Aires, en ese momento no se entendía por qué, no se comprendía bien por qué, y al correr de los días se comprendió que por detrás de eso había un propósito de una universidad nacional del oeste dirigida por Raúl Otacé, uno de los mafiosos más reconocidos del PJ bonaerense. El CBC de Merlo, bueno, es una sede, la sede más pobre del CBC de la UBA, que de un día para el otro la cerraron, pero literalmente. El día de inicio de clases se cierra. Por eso, bueno, yo particularmente vengo de ahí, de hecho nos conocemos. Se toma, empezó asamblea, asamblea, pensemos que había un CBC de 3.000 pibes, en el cual había asamblea de 1.500, 2.000 pibes, o sea, un proceso muy profundo, con más de 100 días de toma, pensemos que es un lugar del conurbano donde hacer política no es sencillo, literalmente. ¿Se recibían amenazas? Constantemente, pero eso era lo mínimo, o sea, el tema de las amenazas era algo constante, normal, casi, apretada, paliza, pensemos que maneja tres barras bravas, que tiene un nivel de infiltración muy grande, que lo maneja directamente en municipio, pero ni siquiera responde a la guerra nacional, un nivel bastante alto de represión. Bueno, y en ese proceso reconocimos que había un acompliciante, el rectorado de la UBA, gobernado mayoritariamente en ese momento por la Franja Morada, pero a la cabeza un kirchnerista como es Aliu, y este muchacho Tassé, bueno, y se toma lo que es el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que no daba respuesta. Bueno, por esa toma procesan a 10 compañeros por secuestro coactivo agravado, de reconocer a los culpables tendrán más de 25 años de prisión. Por luchar por la educación pública. La misma carátula del que asesinó al hijo de Blum, para los que acuerdan. O sea, era una bestialidad en ese punto. Y después, previo a eso, digo después porque previo a eso, allá en el 2004, 2005, se judicializan a cuatro o cinco compañeros de varias facultades por el tema de los posgrados pagos, que posteriormente se reabre la causa. Se reabre la causa. Y si bien es interesante que no hubo una represión directa, hubo un nivel de criminalización y judicialización apuntado a intentar ponerle cadenas a los compañeros. Cosa que no se logró con la organización estudiantil, eso se superó. Pero es interesante, como todos los procesos de lucha, tienen que ver cómo hoy en día se está haciendo un proceso de delegitimación, de vaciamiento de la educación pública para ir a un proceso de arancelamiento. La asunción de Hollywood fue también mediante una represión en el Congreso. O sea, ni siquiera pudo asumir en el rectorado como corresponde, sino que contó con la complicidad del Congreso de la Nación. Exactamente, es peor aún. La Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más importante de Argentina, una de las universidades públicas más importantes de América Latina, tiene un nivel, un co-gobierno totalmente democrático. O sea, donde hay un sector muy chiquito de profesores, cuando digo profesores, no son los que dictan clases, sino titulares y adjunto de cátedra, nada más, que son los que gobiernan. Todos los demás tenemos voz, pero no tenemos ningún tipo de voto. Ese gobierno se puso en cuestionamiento constantemente cada cuatro años y la última reelección de ALIU, mejor dicho, la elección de ALIU y la reelección de ALIU, fue en el Congreso. ¿Por qué? Porque no podían, no había establecimiento público que pueda frenar la movilización estudiantil. Entonces, les prestaron el Congreso, lo vallaron, lo militarizaron y así asumen. Es la única forma que tienen hoy en día de ponernos a raya a los estudiantes, porque realmente el grueso de la comunidad académica hoy está discrepando con el modelo educativo que tiene particularmente la Universidad de Buenos Aires. Pero no hay un proceso también que se viene dando ya durante décadas de cómo ir desgastando y cómo ir haciendo que la educación pública en todos los niveles, porque en el conurbano lo vemos ya desde la primaria y la secundaria, que sea de muy mala calidad, obligar a que tenga un mal funcionamiento la educación pública por ahí desde los gobiernos, con esto de presionar, llevar siempre a los maestros, a los trabajadores a la lucha, extenderse en los tiempos de paro. Y eso en el conurbano se ve como cada vez hay más deserción. Y el trabajador, el que depende de un sueldo, hoy decide sacrificar parte de ese sueldo y mandar al chico a una escuela privada. Y vos lo ves y no tiene condiciones, no está en condiciones económicas de hacerlo, pero se ve obligado a hacerlo. Es un plan sistemático, es interesante verlo como un plan sistemático y no como cuestiones aisladas o de conurbano. Es un plan sistemático que consta de una serie de puntos. El primero claramente es atacar a los trabajadores de la educación. ¿De qué forma? Con un salario bastante miserable, en el cual un docente de grado que está a cargo de la educación de 30 compañeros, de 30 pibitos, en primaria son compañeros de 6 años, 7 años, 8 años, o sea, está a la cabeza la educación de ellos. Hoy tiene que tener más de 2, 3, 4 cursos para poder sobrevivir, realmente para poder comer, para poder tener un estilo de vida digna, aunque sea. Entonces no puede profesionalizarse, no puede especializarse. Digo, también cursos abarrotados con más de 30, 40 estudiantes hacen que baje la calidad educativa, a la vez de procesos de desinversión educativa, en el sentido de los edificios que se caen a pedazos de todas las escuelas, que no hay el tema de las viandas, el tema de la comida en los estudiantes. Entonces, ni hablar del tema del plan de estudios y de la forma educativa que nos plantean. Ese es, en última instancia, me parece el último punto, pero son 3, 4 puntos que se conjugan y atacan constantemente, que sobrepasan a cualquiera de los gobiernos. Ernesto, nos estaba diciendo, para cerrar, que el 18 es una actividad, una movida por la educación. Contanos un poco de qué se trata eso. Mirá, la movida es muy interesante. Primero, yo voy a reconocer que fue iniciativa de muchas organizaciones de izquierda que conducen hoy en día la Federación Universitaria de Buenos Aires. Surge de ahí, que es poner en cuestionamiento algo que es interesantísimo, que es el Boleto Educativo Nacional. Básicamente es el boleto universal y gratuito para estudiantes de primarios, secundarios, de universidades y terciarios, docentes y no docentes. Básicamente porque es lo que te contaba antes, el tema de la inflación, el tema de cada vez cuesta más ingresar a la universidad. Hoy la universidad y los terciarios ya no son gratuitos. Tenés que tener laburo, tenés que poder sustentarte. El Boleto Educativo para nosotros es un eje central que se va a plantear el 18 en las calles. Y básicamente después se va a plantear una serie de puntos, no menos importantes, pero sí que complementan esto, que es el aumento de presupuestos, cuestiones más generales. Pero nosotros vamos a plantear el tema del Boleto Educativo. Que todos los estudiantes puedan viajar de forma gratuita a lo largo y ancho del país. Bueno, entonces, ¿a qué hora y en qué lugar? ¿Ya está cerrado eso? No, es el 18 de mayo, el horario todavía no está cerrado, faltan 15 días, va a ser de Congreso Plaza de Mayo. Están convocando aproximadamente cuatro federaciones universitarias, tanto la de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Villa María, si me olvido de una, perdones. Pero va a ser una movida muy interesante. Ya están laburando los terciarios del conurbano, los secundarios. Va a ser una apuesta bastante grande, que claramente no es el fin de un proceso de lucha, sino para nosotros es el inicio. De empezar a plantear un tema político en el cual los estudiantes tomemos la iniciativa. Bueno, Ernesto, muchas gracias por venir. Esperemos que haya más lucha, que nos sigamos encontrando. Y bueno, siempre en las puertas, compañeros del FED, acá, para decir lo que está pasando. Sobre todo porque nosotros tenemos relación con muchos compañeros del continente, para que sepan que en la Argentina la cosa no es como parece ser. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a un corte y volvemos con un compañero que nos va a contar un poco la realidad de la educación en Colombia.